No me gusta, no me gusta Maldemar, con tu madre, este padre es un salvaje Solo me da, como bailas, soy tu altas, tu granidad Maldemar, con tu madre, este padre es un salvaje Solo me da, como bailas, soy tu altas, tu granidad Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese juego que tú tienes, me vuelves loco Igual cuando bailas, me salga la troca Vente conmigo, sola conmigo 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 Vente conmigo, sola conmigo